Una de las cosas que siempre me ha gustado en mi vida fue leer. Como niño, entre muchos libros, leía un libro llamado Paddington. Pero el nombre Paddington. Un osito con casaca azul y gorrito rojo se quedó en mi memoria. Después de vivir cinco años en Perú, me moví y vine a vivir a Inglaterra. En los cines mostraban película, Paddington. Sospechaba que película de repente es más para los niños, las familias, pero decidí mirarlo. Y, qué sorpresa, descubrí que somos similares, Paddington y yo. Los dos vinimos de Perú a Inglaterra. Claro, hay pequeñas diferencias en los detalles. El libro dice que Paddington en Perú vivía en la selva. Yo vivía en la sierra. El libro dice que en Inglaterra Paddington vive en Londres. Londres. Yo vivo en Manchester. En el libro y en la película, Paddington, de vez en cuando, escribe las cartas a su abuela en Perú, describiendo su vida y más describiendo ingleses, las personas con cuales él vive. Después de vivir seis años acá en Inglaterra, en Manchester, pienso que tengo derecho también a escribir unas cartas describiendo este país y describiendo las personas que viven acá, describiendo a ustedes, los que viven en Perú, no sé, en Sudamérica o todos los que hablan español. Así que, mis queridos amigos. Aquí, en Inglaterra, la gente es... En Inglaterra, la gente es... En Inglaterra, la gente es...